Saludos mi gente, mi gente que me siguen desde los Estados Unidos y los motociclistas. Hoy voy para el 32 aniversario de los Stone Riders en Atillo. 32 años corriendo motocicleta, digo en el club de motocicleta, porque a lo mejor llevan más años, ¿verdad? Hoy vamos para allá, el presidente nacional es Raymond Guadalupe y el presidente del capítulo Maine, que es en Quebradilla, es Anthony James Rivera. Hoy vamos a publicar para ustedes los que están en los Estados Unidos y los motociclistas boricua y amigos boricua que me siguen. Nos vemos en el próximo video. Acabo de llegar al 32 aniversario de los Stone Riders. Y aquí hay, como pimienta cotorra, no es feo pero la voy yo. Aquí sigo viendo las motoras que vinieron a participar en el Stone Riders aniversario El traidor aniversario Aquí viene el gran Rafi ¿Está bien? ¿Qué es el A? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu tío Eri? ¿Qué es lo bueno para mí? ¿Qué es lo tío Eri? ¿Qué es lo tío Eri? ¿Verdad que no estoy peliculoso? ¿Cómo estás? Aquí está Sandy Seguimos por aquí grabando video ahí estaba saludando a mis panas ¡Ven! ¡Ven! ¡Carteros! ¡Toma! ¡Vienen los reales! ¡Ven! 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 Aquí tenemos que apagar el video porque hay música y aquí tenemos que apagar el video Más información www.mesmerism.com 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 Sí, ahí está. Leventes. ¡Tenemos más Honduras! ¡Tenemos más Honduras! ¡Ey!